Por cámaras de seguridad en el sector, la comunidad del barrio Las Mercedes Parte Alta tiene identificados a los delincuentes que en varias oportunidades han hurtado a habitantes del sector y tienen azotado el barrio. Esta mañana estos mismos sujetos que se movilizaban en esta motocicleta hurtaron un celular a un ciudadano que se transitaba por el sector. Son muchos los actos de hurtos que se presentan en el barrio Las Mercedes Parte Alta y donde la comunidad ha denunciado para que la policía del cuadrante tenga mayor control en los registros que se realizan en las comunas.